Una de las cosas que más me cabre es que la gente, bueno, la gente por Facebook y redes sociales y Twitter y YouTube te denuncia vídeos, no respeta la opinión diferente y luego nos la damos todos de buenas personas y solidarios, eh. Y vamos a misa y rezamos, pero luego se la clavamos al vecino de la esquina. Bueno, hoy iba a hablar de este periódico, bueno, en La Bañeza Hoy Televisión, es un canal de YouTube que hacemos el periódico La Bañeza Hoy, un periódico que lleva 22 años trabajando gratis por la ciudad de La Bañeza. Nadie nos paga, eh. No, no, no recibimos subvenciones ni de la Junta de Estilla y León, ni de la Diputación de León, ni del Ayuntamiento, ni del Instituto Leones de Cultura, nadie, nadie, nadie nos ha dado nunca una subvención. No recibimos un centímetro. Bueno, alguna vez algún, el Ayuntamiento o algún Ayuntamiento se anuncia con nosotros o pone un pequeñín anuncio anunciando alguna cosa, pero muy rara vez. ¿Y de qué vive este periódico? Pues vive del dinero que nos dan dos, una, dos, tres, a veces que algún negocio basta, cuatro veces al año, o sea, cuatro semanas de lo que hay negocios que nos dan 30 euros cuatro veces al año, y con eso trabajamos 48 semanas. El año son 52, pero hay cuatro semanas que no trabajo. Me tomo un mes de vacaciones, semanas sueltas, ¿no? Bueno, ¿qué me indigna a mí? Me indigna. Intentamos dar noticias, damos noticias exclusivas, o sea, damos exclusivas. Sí, sí, un periódico semanal, sin medios, sin ayuda del gobierno regional, ni de la Diputación provincial, sin ayuda de nadie, ninguna, ninguna, ninguna. O sea, ninguna empresa. Tú imagínate todas las empresas que puede tener La Bañeza grandes y alrededores. Ninguna empresa nunca, ninguna empresa nunca grande se anuncia con nosotros. Sí, bueno, pequeñita, sí, gracias a Dios. Pero tú y yo, o sea, ¿de qué te suena La Bañeza? Talubias, ninguna. Ninguna pasadora, o sea, ninguna. Ni Embustido Rodríguez, nunca, o sea, tanto. Rodríguez, no, no, o sea, los negocios grandes no han dicho, vamos a colaborar con 50 euros, ni los bancos, ni cajas de ahorros, o sea, bueno, sí, Caja España se anunció un par de veces y poco más. Y cuando vino una caja nueva a La Bañeza, se puso la plaza de mayor, nos financió el periódico décimo aniversario, me parece que fue. Pero sin el apoyo de nadie, que hay otros que reciben un millón de pesetas al año, sí, sí, hay medios locales, bueno, y hay otros que por grabarte los carnavales se reciben 3 o 4 millones de pesetas, o sea, a nosotros cero, o sea, nuestros vídeos cero, o sea, aquí publicamos vídeos gratis, o sea, todo lo que está hecho en este canal es gratis, gratuito. A mí no me paga nadie por ir a grabar el desfile del carnaval, nunca, o sea, nadie me ha dado nada. O sea, nadie, o sea, por este canal, cero. Cero, 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 cero. Ni ayuntamiento, ni diputación, ni junta, ni negocio ninguno. En el periódico, gracias a Dios, sí, por eso vivo en el periódico, pero hay gente que piensa que, oye, con 1,50 ya colabora con nuestro periódico. Vamos, con 1,50 tienes lo comido por lo servido, o sea, te estamos dando lo que nos vale a nosotros imprimir el periódico. No nos queda nada. Bueno, no me voy a enrollar y, y venía, una de las cosas que más me irritan a mí es gente que no sabe, que no tiene puñetera idea de, esto se dedica a criticar redes sociales, que es lo que comenzaba diciendo en este vídeo. ¿Por qué viene esto? Pues el otro día dimos una noticia en primicia, o sea, acababa de haber un suceso en La Bañeza a las X de la noche, porque ya era de noche, y unas horas después el primer medio de comunicación, ni el diario de León, ni la crónica, ni ningún medio de comunicación, ni los provinciales, ni... El primero, el primero, el primero en dar la noticia de lo que estaba pasando, con dos vídeos aquí en este canal, fue La Bañeza Hoy, o La Bañeza Hoy Televisión. Y subimos la noticia a nuestro blog de noticias, porque no tenemos 50 euros al año, esto, que quede claro, para pagar una página web. O sea, tenemos un blog de noticias, gratis. Gratis, igual que este canal, gratis. O sea, que me vendría bien que alguien dijera, le vamos a... un sueldo de mierda, o sea, de estos de 600 euros al mes, ya me gustaría tener un sueldo de 600 euros al mes, que me lo pagase alguien. A veces no llego ni a 500, y de los 500 me van 300 a la Seguridad Social. Sí, porque tengo que pagar a autónomos, estoy dado de alta. Algún otro igual no. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Subimos la noticia en redes sociales. Ha habido una explosión en un local comercial de la calle del reloj. Ampliación. Han llegado los bomberos, la policía local, la Guardia Civil. Ampliación. Parece que la explosión... Pequeña explosión hablamos, pero había explotado algo. De repente la típica tonta en redes sociales, en Facebook, haciendo el comentario sin... Sin saber... Yo es que no sé... Además la gente se oculta en nics raros, y no sabes quién es, que esta señora podría decir, mira, te voy a dar 50 euros para tu periódico para que puedas hacer una información decente, de calidad. Bueno, hacemos cosas decentes y de calidad, pero nadie colabora, ¿eh? Nadie, o sea... La Bañeza y Televisión, este canal, ¡CERO! ¿Cuántos años estamos aquí? Cinco años, ¡CERO! O sea, en cinco años, ni Azucarera, ni Embutido Rodríguez, ni Legumbres Lóvengo, ni los hoteles de la ciudad, ni ningún negocio, bueno, quitando Garaje Puente, que nos dio 100 euros para ayudarnos a montar esto, que compré esta cámara que tengo aquí. El resto, ¡CERO! O sea, ¡CERO! ¡CERO! Tú imagínate tener a una persona trabajando tres años por cero euros. Pues yo llevo 22 años trabajando en la ciudad por cero euros. Nadie me paga nada. Cuatro veces al año, logro, yendo de negocio en negocio, pidiendo limosna a los bares y pequeñas tiendecitas que algunos colaboran. O sea, algunos, ¿eh? Que en Sanabria tiene un periódico, la no sé qué, Sanabresa, que colaboran todos los bares y negocios aportando publicidad. Aquí, no. Aquí, oye, para ayuntamientos, sí. Porque quiero quedar bien con el alcalde. Para la revista de no sé cuántos, tal. Para la revista de no sé qué, en otro. Pero para un periódico local independiente, nadie. Pero, oye, para criticarnos. Para esto sale en esa idea, en redes sociales. Gente que no tiene ni puñetera idea de cómo se trabaja, ni de lo que me he jugado yo, ni lo que yo he hecho por esta ciudad. Que he hecho mil cosas. Mira, la primera guía turística de La Bañeza la hice yo. Porque tengo yo patentado, registrado el nombre, guía de turismo La Bañeza. O sea, la hice yo. No la hizo el ayuntamiento, ni la oficina de turismo, no. La hizo La Bañeza hoy. La primera guía turística de la ciudad, registrada. Igual se hicieron alguna así, registrado por depósito. Porque el nombre de guía turística, La Bañeza, lo tiene patentado La Bañeza hoy. Colaboración, cero. O sea, la primera, cero. Puedes decir, jo, gente, tenemos cinco hoteles, o no sé cuántos, cero. Podrían haber dicho, bueno, te vamos a dar mil pesitas cada uno. Cero. O sea, cero. O sea, cero. Y el ayuntamiento, cero. La oficina de turismo, cero. O sea, cero. Pero la saqué por ayudar al comercio y a la hostelería. O sea, yo ayudando a la gente gratis. Perdiendo el tiempo. Y fui a los hoteles. Les hice fotos de las habitaciones. Etcétera. En 1999 fue. Se sacó otra en el 2000. Y se sacó incluso una que ya, bueno, ahí colaboró el PSOE. No sé si nos dio 500 euros o algo por el estilo. Bueno, hay que decir que Antonio Fernández Calvo o Sevilla, alguien, nos compró una vez, una de las guías turísticas. Nos compró unos ejemplares. Si la vida valía, pues 100 pesetas. Nos compró, yo qué sé cuántos. No me acuerdo, por ahí estaría la factura. Podrían haber dicho, no, tenemos... No sabéis el dinero que cuesta hacer, cero. Bueno, la bañeza hoy ha hecho el primer calendario del mundo. Posiblemente seamos el primer... La bañeza tenga el honor, el honor, ¿eh? De tener el primer calendario hecho en todo el mundo, pero en todo el mundo, planeta Tierra estoy hablando. Con los días mundiales. O sea, en vez del santoral, se me ocurrió a mí la idea, poner día mundial del niño, del comercio, del autismo, de... O sea, fui reuniendo yo toda la información, qué día era cada uno, y sacamos el primer calendario. ¿Por qué no? Y se sacó durante 4 o 5 años. Esto nadie se firmó. Bueno, o sea, que he hecho cosas, aparte de informar durante... 1.066 semanas, gratis a la gente de la ciudad y a todos los negocios que nos quieren comprar, les llevamos el periódico. Al precio, te compras. O sea, lo he comido por lo he servido. Para informarles de lo que pasa en la ciudad en la que viven. Y ofrecemos las tarifas más baratas de publicidad. Porque yo no quiero hacerme millonario. Solo me... Sacar un sueldo mínimo al mes de 500 euros me conformo. Hombre, si fueran 600, mejor. El salario mínimo interprofesional estaba en 900 o en 1.000, ya no ha subido a 1.000. Pero yo cobro la mitad. Me lo cobro la mitad cuando la cobro. Porque lo que ingreso al mes, un mes normal, y con la colaboración del ayuntamiento, que no puedes contar para nada, ellos te mandan las noticias, pero tú se las publicas gratis. Ellos te mandan, te mandan, te mandan, pero tú gratis, gratis, gratis. O sea, el ayuntamiento de La Bañeza actualmente tiene un esclavo trabajando para ellos. Pero bueno, tenían un chico de prensa que le mandaron a tomar por culo, ¿no? Esto es el ayuntamiento de La Bañeza. Bueno, pues el agradecimiento de dar una noticia de un suceso que estaba ocurriendo casi al momento, según nos íbamos enterando de lo que estaba pasando, subiendo dos vídeos, recibió aquí la cortesía de no te enteras de nada. No sé cómo ponía en el Facebook una tal. Es que además no era el nombre propio. Pero para eso de meterme con una persona, me lo hacen más. O sea, que me critiquen. Yo no voy a una tienda diciendo, oye, ¿qué mierda vendes aquí que esto es de plástico? O esto es un cacharro de China que se rompe mañana. Es que yo... O no voy a un bar y le digo, ¿qué hace de...? Que solo son pozos. Es que tú vas, ves y compras. Y ya está. O sea, quien quiere comprar nuestro periódico, quien quiere ver nuestras noticias, gratis además, en el blog, y quien quiere ver nuestros vídeos, gratis. O sea, gratis. Yo trabajando, estaba viendo una película, una serie, no me acuerdo que estaba viendo el jueves pasado, cuando me mandaron dos vídeos, uno a un chaval colaborador, que estuvo justamente... Estaba en el lugar de la noticia y oyó las explosiones. ¿Qué explotaban? Pues eran botes de pintura o latas sprays, ¿vale? Pues eran pequeñas explosiones, pues que dijimos, ¡Ah, eso no te ha acertado en el nombre de la tienda! Me irrita, me irrita, me cabrea mucho que nos denosten nuestro trabajo. Yo estaba mucho mejor viendo la televisión, no tengo por qué pasar frío a las 10, 11 de la noche, si se quema una tienda o no se quema. Y encima, dejo de ver mi televisión y de cenar para subir aquí, para daros el vídeo gratis. Y encima me lo agradecen alguna persona, otra, sí, otra, alguna criticando mi labor, que eso lo has acertado. Vamos a ver. Yo sé lo que sé por lo que me cuentan. Yo no me metí dentro de la tienda, no tengo un espíritu, así voy y entro. Porque si fuera yo incluso a la bañeza, como he ido otras veces, no puedo pasar el cordón policial. Y si voy y grabo, yo no me dejan grabar como no agente, porque a los periodistas no nos dejan grabar la policía. Ah, no lo sabías esto. Ah, que tú puedes grabar con tu móvil, pero yo no. Tú porque eres un ciudadano, pero yo soy periodista, y a mí no me dejan. A mí me han dicho, ¡Borra ese vídeo! ¡A mí no me grabes! Y cuando te lo dice esto, un agente de la autoridad, un policía local, te acojona. O sea, tú vas a trabajar, y no te dejan trabajar, porque aquí no hay libertad de prensa, como en Estados Unidos. Hay una cosa que se llamaba Ley Mordaza, que me llevaron a mí al juzgado, yo he estado en el juzgado, por sacar una, por publicar una foto de unos agentes, en un incendio. Así, tal cual. Vas a hacer un, y aparecen dos allí, dos agentes o un coche, patrulla, ¡Ojo! ¡Bórranos! 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 ¿Esto me lo han dicho? Estoy de la Guardia Civil hasta los cojones. Tanto que estoy hasta los cojones que mandé una queja al cuartel. La última vez, por intentar, por hacer una foto de unos agentes, en la calle, en la vía pública, trabajando, ellos supongo que estaban trabajando, haciendo algo, me retuvieron, ilegalmente, me cachearon, me registraron el coche, ¡Sí! Y no me llevaron al cuartelillo en Chirona. O sea, trabajar, informando, para la ciudad, me cuesta. Humillaciones, entre otros, vejatorios, una vez, me, 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 engrietaron las manos a la espalda, por estar yo, haciendo una foto de las motos de la carrera de velocidad. Y me costó una multa, porque no tenía chaleco de prensa. Y no me pude identificar. Luego, a partir de eso, el motoclub añezano, ahora da, ahora, pero antes no, cede unos petos y te acredita, da acreditaciones. Antes no. ¿Qué te dice, cuando he dicho yo a un guardia civil, soy prensa, ¡Oh! Esta tarjeta de visita la puedo tener yo, me la puedo hacer yo. Esto me lo has dicho así. A su delegación de gobernador, a mí no me ha dado una carta de prensa, yo justamente soy periodista. De los pocos periodistas de la ciudad que consten. Porque en esta ciudad somos cuatro periodistas. Que sepa yo, Paloma de Acero Radio, Natías en Europa FM, el de Ibañeza y yo, me parece que periodistas con título, poco más. Bueno, hay gente luego que hace de periodismo, que sube cosas a redes sociales y luego yo soy el malo, o sea, yo soy el copia y pega. Coño, va un chavalín que trabaja conmigo, que colabora, vamos, trabajar no, si no tengo para pagar mil euros a mí, que gano 500, voy a tener para contratar a alguien. Me mando un vídeo, lo ponemos en exclusiva, porque en el momento era exclusiva, en primicia y todavía viene la lista de turno en la red social Facebook criticando que hayamos dado antes que nadie una imagen exclusiva, luego dice, copia y pega, digo, copia y pega, de quién, si somos los primeros y los únicos que tenemos esas fotografías, pero la gente por criticar, oye. En fin, de aquí viene esto, que yo cuando voy a tomar un café a un bar, pues no me suelo quejar, si no me gusta, pues me voy a otro bar que lo haga a mi manera o le doy instrucciones al camarero y si voy a comprar algo a un sitio, a una tienda, no digo, qué mierda de producto es este, elijo el producto qué y tú puedes elegir comprar o anunciarte donde te dé la gana, me parece muy bien. Yo cuanto más anuncios tenga, más medios tengo. Pero para hacer todo este canal de televisión con cientos, cientos, iba a decir mil vídeos, pero igual solo andamos por quinientos. Quinientos vídeos, de quinientos reportajes, de ir yo enterarme por un vecino que me dice, no te has enterado de los robos de Palacios de la Valderna o de... digo no. ¿Por qué? Porque no te informan. ¿Pero creéis que hay libertad de expresión? ¡No! A ver, un periodista llama a la policía local y no te cogen el teléfono. Y si te cogen el teléfono te dicen, llama al jefe que te lo cuente él. ¿Cuándo está el jefe? Mañana a las 12. Vale, pues... Y llamas mañana y igual te informa y igual no, depende de cómo tenga el día. A la Guardia Civil no puedes llamar, o sea, Guardia Civil nunca, nunca te informa de la Guardia Civil. ¿Qué? ¿Eh? ¿No puedes saber? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Esto es como meterse de espía en... Vamos, yo a veces me siento agente secreto. Para intentar averiguar qué está haciendo un Guardia Civil en cualquier lugar, en un puesto de estos de control o en una operación, es que no sabes qué cojones está haciendo ahí. Porque tú le preguntas a él y no te responde. Llamas a su delegación de gobierno y no te informan. O sea, informar en España con la ley Mordaza es... lo más difícil que he hecho yo en mi puta vida. No puedes informar de lo que está pasando. Nunca, además, nunca te va a informar la subdelegación de gobierno que han robado en 400.000 casas. Imagínate que roben en todos los pueblos de toda la Valduerna. Pues lo robaron. ¿Dónde visteis eso? Nadie se enteró. Se enteraban los vecinos del boca a boca porque los decían y yo pues, como me relaciono poco, pues no me entero. Y un día en la cena alguien dijo oye, no te has enterado y tuve la iniciativa de ir y saqué un vídeo. Lo tenéis por aquí. Hice un reportaje acojonante. Acojonante pero de premio Pulitzer. Vamos, ni Gloria Serra de equipo de investigación sino que ella cuenta con cámara, con reporteros, una redacción, y hay un montón de medios y aquí y aquí solo estoy yo. Pues fui pueblo por pueblo preguntando en todos los sitios y hablé con gente a la que le había rojo. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil solo te informa de que se han pillado a alguien. Si no lo han pillado no te informa. Ya pueden robar en 400 casas. O puede pasar lo que sea. Mira, una vez en la bañeza hubo una operación policial contra el narcotráfico que la vio todo el mundo. Ahí en la calle no sé si es Manuel Lid siempre me lió. No, la siguiente. Saliendo para leer operación policial iba a buscar a un narcotraficante cocaína le salió mal no había cocaína. Todo el mundo lo vio. Llamé yo y no me dijeron nada. ¿Por qué? Pues porque le salió una mala operación. Pero todos los vecinos la habían visto. ¿No? Dijeron no, estaban de prácticas. O cualquier excusa. O sea, informar es lo más complicado que te puedas imaginar. Y encima en vez de reconocer a alguien en nuestro trabajo y decir venga chaval gracias por jugártela gracias por estar trabajando a las 12 de la noche cuando tenías que estar en la cama o viendo televisión o estar con tu familia gracias por darnos la primicia de que sale humo de una tienda de un local se han oído pequeñas explosiones está la policía local la guardia civil y los bomberos y la gente piensa pues no sabemos qué está pasando. Pues en vez de darme nadie las gracias o decirme oye te voy a dar un anuncio de 600 euros que me podría haber dicho una empresa grande de las que he dicho un negocio pequeño y te vamos a dar 50 para que por estar ahí no, no en vez de decirme eso todavía me dicen que oye que me inventé la noticia y digo no yo he comentado lo que me ha dicho la gente que estaba pasando y tengo que preguntar a la gente porque las autoridades policiales no me va a contar nadie nada y si las pregunto todavía puedo tener problemas con ellos yo he tenido que subir fotos aquí antes sin decir nada a nadie porque si no me piden que borre las fotos la guardia civil me ha perdido el incendio en Flechales de la Valdería en una casa el incendio no sé borra esa foto accidente de tráfico borra esa foto borra esa foto y te amenazan que como me saques en la foto como salga yo hay una ley bordaza para asesinar a periodistas no es para asesinar a periodistas es para acallarnos y acojonarnos en Estados Unidos entra la reportera que es lo que veis en televisión en las películas de Hollywood informando aquí no en España no se puede porque el puto partido popular de mierda metió una ley que la policía a mi me han esposado dos veces me he esposado dos veces por hacer una foto para un periódico esta es la libertad de prensa en España esposarte y la primera en el motoclub la carrera de motos pero hacer una foto de una carrera de motos no me llevaron al cuartelillo de puro churro en la segunda me registraron el coche como que fuera yo un narcotraficante y un vulgar delincuente si sin darme explicaciones sin haber cometido ningún delito o sea la guardia civil violó toda la legalidad a vida y por haber MR bueno tuve que presentar y presenté una queja formal en el cuartel y vino hasta el capitán de Astor Gapa pero luego como era la presión de ellos contra la mía en fin no sé para qué os comento estas anécdotas si todo lo que cuento encima lo único que hago es meterme en líos yo me meterme en líos por trabajar para informaros a vosotros de lo que está pasando y encima de las cosas que me pasan en vez de recibir agradecimiento recibo críticas burlas risas calumnias desprecios y que me insultan no os pido que colaboréis con el periódico pero yo creo que hago y he hecho durante veintitantos años lo mejor que he podido con los medios que he tenido y la verdad no han sido muchos han sido medios muy escasos y no soy una persona que me guste porque me da vergüenza me da vergüenza entrar en una tienda y pediros una ayuda me da vergüenza así que no entro pero bueno y cuando entro me dicen que no tienen dinero que es que me deben ver la cara de tonto me dicen no no tenemos 30 euros como me decían muchos bares no no tenemos no ganamos un euro 10 a la semana para tenerte la barra del bar un bar que no gana un euro 10 ciérralo pero bueno estas son cosas neurotípicas que te engañan así ¿qué le vas a hacer? muy buenos días